Puedan sugerir a notables como por ejemplo, María Elena Botazzi, Salvador Enrique Moncada, Carla Mossi, Carol Micele, Mari Vallecillo, Yaira Mendoza, entre otros notables. Nombres plasmados en propuestas que ya son objeto de crítica, pues el sistema de justicia y la reelección de la nueva corte requiere de conocedores en la materia, pues no tienen conocimiento en derecho. Es una idea descabellada, dice este jurista. Si bien es cierto, estas personas que se mencionaron en ese listado, científicos, doctores, que si bien es cierto han puesto en alto el nombre de Honduras, pero no tienen ningún conocimiento en cuanto a derecho, ¿verdad? O posiblemente conocer a las personas del gremio. Entonces, en ese sentido, sí suena un poco descabellada la idea de poner estas personas, si bien es cierto, pueden ser asesores. Nadie quita que no, ¿verdad? Tienen muchas capacidades, pero siempre este proceso tiene que ser llevado a cabo por abogados, por abogados de reconocida honorabilidad, ¿verdad? U otros sectores, tal como manda la ley, ¿verdad? Pero sí, esto es algo muy delicado, que no se puede estar trastocando, ni jugando, ni midiéndole el pulso a la población, porque eso también genera expectativa, ¿verdad? Desde las Naciones Unidas, a través de su representante en Honduras, se debe asegurar la transparencia del proceso, pero que sobre todo se sepan elegir a las personas más probas, aunque haya política de por medio. Para asegurar que haya verdaderamente un proceso transparente que permite identificar personas idóneas, íntegres, competentes y que realmente tengan los elementos y la calidad que son críticas para ser magistratas y magistratas de la Corte. Este es el momento para que Honduras pueda verdaderamente dar un paso, entendiendo sí la politización del proceso, pero manejándola de la mejor manera, asegurando que al centro de la decisión de los diputados y de la diputada, sea verdaderamente la idoneidad, la profesionalidad, la integridad y la competencia de las personas que van a ser nombradas. El sector privado no se queda atrás, pues en medio de un proceso tan importante se pide celeridad y transparencia. Nosotros actualmente tenemos un proceso sumamente importante, como es la elección de jueces en el Poder Judicial, de los cuales nosotros como COEB instamos al Congreso y a todos los actores de hacer la manera más transparente y para generar la mayor certidumbre en los agentes económicos nacionales e internacionales para promover la inversión que tanto necesita el país. Independientemente de las propuestas, los sectores como el Colegio de Abogados de Honduras, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, las universidades, la Corte Suprema de Justicia, el CONADE, obreros y otros, deberán decidir en sus asambleas qué opción que sea menos politizada debe aceptarse. Es decir, yo creo que al margen de las propuestas que se están haciendo, de que deleguen en otros la representación, eso pasa por la asamblea de miembros del Colegio de Abogados, pasa por la asamblea del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, del Pleno de Majestados de la Corte Suprema de Justicia y de las otras organizaciones que tendrán que tomar esa decisión. El proceso para la elección de las nuevas autoridades en la Corte Suprema de Justicia ya dio inicio en el Congreso Nacional con los acercamientos entre las partes. Con las imágenes de Alan Velásquez y la edición de Aldo Acosta, para HCH Noticias, Fanny Zúniga.